El contraalmirante Carlos Manuel Monforte Brito indicó que las acciones que han venido haciendo por el sector naval en la isla en contra de los vendedores de droga se continuará porque existe una buena coordinación con las corporaciones policiacas que hay en el municipio y porque es parte de sus obligaciones que tienen que hacer como Armada de México. Sí, y vamos a continuar nosotros con esos operativos. Una de nuestras principales funciones es precisamente esa, la de disminuir aquí el narcomenudeo en la isla y hacer todo lo posible por detener a los infractores. En caso de que así sea, pues nosotros estaremos siempre procediendo y estaremos siempre alertas para lograr los mejores resultados posibles. Sí, sí, de todas las autoridades, no solamente el gobierno federal. También hablamos de las autoridades estatales, de las autoridades municipales. Nosotros siempre contamos con el apoyo incondicional de ellos y ellos con el nuestro. Comentó que la lucha que hacen las Fuerzas Armadas en contra del narco y de la delincuencia organizada durará muchos años. Me temo que sí, me temo que sí, es algo que está bastante extendido, pues lo vemos aquí en la propia isla, que es un sitio bastante seguro en comparación de otros y que vemos que el narcomenudeo pues existe en la isla, ¿no? Y así como es aquí, pues en más proporciones en otros lados. Desafortunadamente yo creo que todavía nos falta un buen tiempo para poder radicar esto, sí. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias por ver el video.